Aparentemente, según los testigos, llegaron dos personas a un vehículo sedán, sedán de color oro. Dos se bajaron directo sobre ellos, les dispararon, se subieron y huyeron. Es un carro con placas de afiliación a Bonapá, para el precio. ¿A qué se dedican estas personas? ¿Las víctimas? Es lo que estamos viendo ahorita, queremos lograr bien la identificación plena para poder establecer a qué se dedican. Los dos son exagentes. ¿Cuántos impactos presentan cada uno? Es lo que van a ver ahorita los dos médicos. Alrededor de 15. ¿Exagentes de qué corporación? De la Policía Judicial del Estado. ¿Los dos? De que era Judicial del Estado, así es. ¿Los dos? ¿De qué año se ven en este tiempo? De cuando era Policía Judicial del Estado. Ahorita van a poder establecer. ¿Actualmente de dónde estaban? Al parecer son parientes de los dueños de aquí, es lo que están viendo ahorita, la identificación plena. Parece que no hay ningún familiar aquí. ¿Estaban ellos comiendo cuando sucedió eso? No había comensales, estaba solo el local. ¿A qué hora fue la ciudad de los dos? Aproximadamente lo reportaron a las 9.50. Oye, Pepe, ¿de qué edad están las personas? Una es persona mayor, de 60 a 70 años. Y el otro, de 40 a 50. No se va a dar más. ¿Es la de Germán Nuno? Apareció el nombre, pero vamos a esperar al no oficial. No queremos adelantarlo. Bien, gracias. ¡Gracias! Gracias.